¿Saben quién vino? Nuestro especialista. ¿Saben quién vino? Nuestro amigo ya de la casa, el especialista, el doctor Claudio Santamaría. Nos va a hablar de la CB, de la muerte surta. Doctor, siempre con el corazón en la mano. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Lo veo muy tranquilo y acá no, venga a la cocina. ¿Qué dijimos? De la cocina sale todo. Todo, todo, todo. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Tranquilo? Muy bien. ¿Qué hizo esta semana? Y la gente me habló de lo que hicimos el lunes. Ese. Sí, pero usted me estuvo engañando. Cuidado, doctor. No, no te engaño, no te engaño. No, ¿qué es esto? Hay amor para todos. ¡Apa! Es muy dadivoso el doctor. Bueno, ¿qué tiene? Ah, no, en serio, ahora un paréntesis, un poquito nada más de seriedad. Ayer el accidente de este nene de 14 años, ¿se puede prevenir o hay cosas que no? Mirá, hay cosas que se pueden prevenir, hay que hacer un control. También te acordás que había pasado con un maratonista en Córdoba. Sí, sí. Terminó la maratón, la media maratón y falleció un chico muy joven también. Antes de hacer actividad física moderada o intensa, hay que ir a un médico, hacerse un control. Hay que hacerse un electrocardiograma, que es la actividad eléctrica del corazón. Sí. Hay que hacer una ergometría, que es con esfuerzo para ver si el corazón tiene una arritmia. Pero el corazón, ¿qué es la actividad eléctrica del corazón? El corazón en realidad es un músculo. Sí. ¿Sí? Que tiene dos partes, las aurículas y los ventrículos. Lo vimos el otro día. Tenélo un poco así. Yo lo hago así. Se contraen por una descarga eléctrica las aurículas y se llenan los ventrículos. Ah. Y entonces hace así. Acá está lleno de sangre, tú tiras la sangre abajo. Exacto. Y los ventrículos bombean a todo el cuerpo. Tiene un marcapaso que le da una descarga eléctrica. Después te lo voy a mostrar, que traje para mostrarte uno. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene muerte súbita? El corazón se para por alguna patología. Una arritmia, una taquiarritmia, una malformación congénita. Para entender, hasta acá. Tengo el corazón. La parte de arriba llega a la sangre. A las aurículas. A las aurículas. Se contraen. Pasa la parte de abajo y la parte de abajo se contraen. Y directamente... Sale por esta gran arteria que se llama aorta, esta roja. La aorta y la distribuye a todo el cuerpo. Comienza por la cabeza. Manda a los brazos, a la cabeza por las carótidas. Va la aorta, pega la vuelta y te va todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Distribuye. Pega la vuelta por las venas y vuelve por esta grande que está acá. Se llama vena cava superior y la inferior que está acá abajo. Llega las aurículas. Es un circuito cerrado y vuelve a pasar. Es decir, el corazón tiene que tener mucha fuerza, ¿no? También. El corazón bombea desde la vida embrionaria hasta que uno se le acabó la vida. Y eso es, gracias, tiene una chispa que se llama nódulo sinusal que da una descarga eléctrica. Viste cuando vos estás en la cocina y tocás la heladera y dices... Descarga. Nunca hay que tocarla con la mano llena. ¿Por qué? Porque la electricidad hace que vos cierres la contracción. Y no te podés separar. Mejor es tener un disyuntor en casa. Sí, bueno. Pero digo, si uno va a tocar un aparato eléctrico así. Porque si tienes electricidad hace que te contraigas y no te quedes, lo que llamaba... Pegado. Te quedaste pegado. Yo una vez, ¿sabes lo que me pasó? Le digo en serio. Ventilador de pie. Fui a la quinta de un amigo mojado de pileta. Vio que eran de... Sí, sí. De hierro, de metal, qué sé yo. Y un cable adentro estaba pelado. Me pongo, llego, estaban jugando ahí al truco, los amigos. Me agarro del ventilador y veo que yo siempre hago estupideces. Salto. ¡Aaah! Y así... ¡Aaah! Por suerte salté en un momento y me pude despegar, pero casi muero. Encima mojado. Porque al hacerlo así... Ahí se hacía tú, no lo podía alargar. La electricidad hace que se contraigan los músculos. El corazón funciona por un sistema eléctrico. Por eso es importante, si se para, tener un desfibrilador, que ahora te lo voy a mostrar, para poder hacer una desfibrilación. Eso me interesa. O sea, digamos que, primero, para no asustar a la gente, los chicos tienen que hacer deporte. Siempre. Siempre. Pero nada más que antes de hacer deporte, investigar si está todo bien el cuerpo para poder ejercitarse. Eso se llama acto físico, lo pedimos al ingreso del primario, al ingreso del secundario, o cuando alguien va a hacer una competencia. Sí, si jugás al rugby, al fútbol, te van a decir, bueno... Eso es obligatorio. Eso es todo lo que... No pedirle a los médicos, amigos, un certificado trucho. ¿Me trajo mi certificado? No. No. Solo haciendo nada. Hacer un control físico, escultarlo, hacer el electro, la ergometría y un ecocardiograma. Que te ve de afuera, ¿viste? Como la ecografía de los chicos. Sí. Y entonces es si el corazón tiene alguna malformación. Ah. Con eso tenemos una gran probabilidad de no tener ninguna complicación. Está bien. Esos exámenes, esas imágenes, ¿ven el corazón por afuera o también por adentro? Por adentro, por los pilares. Ahora te voy a mostrar otro corazón que tengo con un corte para que lo puedas ver cómo es por dentro. Está bien, perfecto. Este es el tamaño, como me dijo la otra vez, el tamaño del corazón, un puño. Usted tiene un corazón más grande que el mío. Un poco más grande. Espero que no sea todo así. Bueno, a ver. Fon parro. Así que está. Del lado izquierdo. Del lado... Acá. Acá. Ahí. Igual yo quería preguntar, porque yo tengo hijos. ¿Qué tal? Claudio, Yeye. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo te va? La verdad que te piden el acto físico, pero no te piden la ergometría. No. Y un electrocardiograma muchas veces no puede decir esas cosas. Está bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Expliquemos bien qué es la ergometría y qué es el electrocardiograma. Mirá, nosotros por ejemplo en el instituto, para los chicos que van a hacer educación física, dice el acto psicofísico, tiene el electrocardiograma, la actividad eléctrica, ergometría, la prueba de fuerza y el ecocardiograma, porque eso te dibuja desde afuera cómo está el corazón. Aparte una placa simple de tórax, que eso te da el tamaño del corazón. Esto es importante para cualquier persona que va a entrenar o hace una actividad moderada o intensa, digo, deportista, como una maratón, para el colegio también. Ah, yo sabía lo del electro. El pediatra básicamente lo detecta ocultando para ver si hay ruidos cardíacos, para ver cómo está. Es muy importante. ¿Qué es así? Uno escucha a muchos chicos, no, tiene un pequeño soplo, pero no es nada. ¿Qué es el soplo? Mirá, el corazón para cuando se abre y se cierra, ahora voy a traer el otro, tiene unas válvulas, como si fueran por taza. Sí, y el corazón hace así, blup-dup, 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 que es cuando se cierran las válvulas. Si tenés un soplo, hace blup-dup, shh. ¿Y qué es? Blup-dup, shh. Hay una fuga, pasa así, no cierra bien la válvula. La válvula cierra mal y se escapa sangre. Viste cuando hay tormenta y vos escuchás el ruido en las ventanas, cuando una corriente pasa a través de una válvula cerrada, así como la ventana o las cañerías hacen ruido del agua, que están tapadas, el corazón cuando tiene una válvula que anda mal, tiene un soplo. Claro, vos podés tener un soplo, sentirte bárbaro y demás, no hay problema. Pero cómo detectás si tenés soplo, no es fácil, nada más. Se oculta, yo ahora puedo dar el estetoscopio. No, usted no me haga nada más, porque otra vez casi me mata, ahora me va a encontrar cinco soplos, gente decía, a ver cómo estaba. No, sabe que después me obsesioné. Creo que habías tenido un poco de... Tiene el tensiómetro, porque estoy viendo, ahora quiero tomarme la presión al aire a ver si mejoré. Tenía 18, ¿cuánto tenías? Tenía 180, 100. Casi muero. Pero cuando la presión se debe tomar la tensión arterial en reposo. Vos estabas saltando, gritando. Claro, él no para. Bueno, espere que ahora empiezo a saltar por la... Con respecto a este tema, desde que nacen los chiquitos, a las madres le dicen, hazle este estudio, hazle el otro, y van haciendo un montón, periódicamente, de análisis. ¿Cómo puede llegar, en este caso, un chico de 14 años o de 27 maratonista, sin saber que venía con problemas cardíacos? Mirá, no sabemos los casos específicos si los tenían o no. Ahora, es la recomendación. Muchos papás ni vacunan a los chicos. Ah, porque hay una tendencia. Mucha gente consigue recetas, digo, yo soy médico, la gente me pide, mucha gente amiga... No lo vacunan. No lo vacunan. Hay un 10, un 15% que no vacuna a los chicos. Hay papás que no llevan a hacer los controles del pediatra. Ahí le piden a un médico amigo y le hace un certificado de actitud sin hacer los controles, sin revisar, digamos, ¿sí? Claro. Esto es una complicidad de la familia y de algunos médicos. Y hay lugares que se venden certificados médicos también. ¡Qué arroba! De siempre está... Muchas personas, como llega marzo, porque yo soy madre, llega marzo y el pediatra es imposible conseguir un turno, entonces van y piden cualquier certificado. La verdad que es una locura. Estás poniendo en riesgo tu hijo que está todo el día con él. Digamos, para ser un buen padre, una buena mamá, todos los años hay que hacerle al hijo, entonces, independ... A ver, saquemos independientemente de lo que te pida la escuela. Hay que hacer un... Así como un adulto se tiene que hacer un control anual médico y el médico evaluará cuándo tenés que reevaluarte, en los chicos hay que hacer el control pediátrico cuando nacen, que es tres, seis meses al año, después una vez por año o cuando hay alguna patología. Está bien. En la escuela lo que pedimos es al ingreso del primario, las vacunas y el examen, y al ingreso del secundario como una forma de hacer chequeos generales. Muy bien. Eso es importante. Bueno, entonces, ¿a qué edad me tengo que sí o sí los chicos, desde que nacen, controlarlos? Claro, va al pediatra. Va al pediatra, pero siempre después continuar con esto, todo su primaria, secundaria. Viste que mostramos después cuando mostremos otra vez el tensiómetro, mostré que hay tensiómetros de chicos. Es importante tomarle la tensión arterial a los chicos, que vayan al médico, y también después vamos a hablar del tema del colesterol, los análisis de sangre, que hay que hacerlo en los chicos cada cinco años, y en los adultos cada uno o dos años, porque tapan las arterias y dañan el corazón. Está bien, porque es como la mangue... Bueno, después me lo va a contar. Eso lo vamos a ir contándolo. El colesterol está buenísimo, porque, viste, la gente se mezcla. Tengo colesterol bueno, tengo colesterol malo, pero yo estoy malo porque el malo está no sé qué... Hoy te voy a mostrar una manera de aprender fácil... ¿Me va a sacar sangre, doctor? Quiero que me saque sangre y me haga un test al toque. ¡Pinche no! ¡Pinche no! ¡Dele! ¡Pinche no! ¡Pinche no! ¡Pinche no! ¡Pinche no! ¡Por este aparato va a aparecer un todo! ¡Un todo! No solo vos. ¡Mire que vamos a... Ah, bueno, bueno. Muy bien. De carne somos. De carne. ¿Cómo estoy de presión? ¿Hay otra forma de saber la presión sin tener que... Sí, un método que se inventó en la guerra de Vietnam. Es... ¿Duele? No, no. Se puede tomar la presión palpatoria, sin aparato. No lo ensigo. No tiene nada que ver con la próstata. La arteria que bombeaba de acá, se llama humeral, está acá. ¿Te acordás que ponía el tensiómetro acá? Sí, sí. Lo pongo con tres dedos acá y tomo simultáneamente con tres dedos el radial, el pulso común. Parece como una guitarra. Está tocando la guitarra. Yo apreto este de acá. Si para que desaparezca el pulso tengo que apretar muy fuerte, quiere decir que tenés la presión muy alta. ¿Cómo la siente hoy esos deditos mágicos? Hoy está mejor que el lunes. Vamos, bien. Ahora vamos a chequearlo. Lo vamos a chequear con el tensiómetro. En un ratito me va a tomar la presión. Sirve en una emergencia si no tengo el tensiómetro. Como para saber. Si un paciente tiene la presión baja, lo tengo que acostar y levantar los pies y si alguien tiene la presión alta, lo tengo que sentar con las piernas abiertas y semisentado. Porque si le levanto los pies, más sangre a la cabeza y puede ser más sangre. Está ya siendo al revés. Esto es importante. Habrá que ejemplificarlo allá. Es que lo vamos a ejemplificar. Sí, sí, sí. No, lo que quiero saber es...